Esta mañana sorprendió a los aficionados del Club León, pues ahora el nuevo dueño del Estadio León, Roberto Sermeño, tomará posesión del inmueble, haciendo a Grupo Pachuca desalojar sus pertenencias de la fiera, lo cual significa que no se respetó un acuerdo que se tenía por usar el Estadio León hasta mayo 2022, fecha que en teoría ya estaría construido el estadio propio para el club. Según el Universal, el 31 de octubre pasado, un juez le dio la posesión del inmueble a la razón social Club Deportivo y Social León, AC, encabezado por Roberto Sermeño, padre, hijo y un socio de Celaya, para proclamarse dueños. Según el gobierno de Héctor López Santillana, señaló que el Grupo Pachuca tiene un contrato de arrendamiento del estadio hasta el 2020 y no 2022 como lo menciona Grupo Pachuca. Haciendo que tomara lo que por ley le corresponde, esto provocó que aficionados llegaran al estadio y comenzaran a agredir verbalmente a Sermeño, e incluso entrar por la fuerza al estadio anteriormente conocido como No Camp. Esto complica por mucho el próximo Juego de León, pues para la jornada 14 de Guardianes 2020, jugarán contra el América en casa, la cual ahora ya no tienen. Se dice que pueden usar los siguientes estadios en lo que arreglan la situación, el estadio Sergio León Chávez del Club Irapuato, el Carlos Vega Villalba de Mineros, estadio Hidalgo de su hermano Pachuca, la corregidora de Querétaro y Afol Solastras del Atlético San Luis. ¡Ya estuvo el cote perra! ¡Ahora sí ya estuvo! ¡Ya estuvo Jotá!